¿Chiquis Rivera se casó en secreto? Desde hace algún tiempo, la cantante lleva una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez. Un noviazgo que parece sano y donde los dos se ven muy enamorados. Él ha apoyado mucho en su carrera durante todo este tiempo que llevan juntos, incluso, ha sido partícipe en algunos de sus proyectos. Viajan continuamente, van a eventos sociales y conviven en familia. Desde que está con él, Chiquis se ve muy feliz, plena y enamorada. No es secreto que está muy bien en todos los aspectos de su vida. Y, frecuentemente, ambos comparten a través de redes sociales su amor con los fans. Este amor que se tienen, los llevó a dar un paso más en su relación, comprometerse. Fue el pasado 28 de mayo del 2023 cuando Chiquis hizo saber a sus seguidores que se había comprometido con Emilio. En un lugar especial para ella y de la manera que Chiquis siempre soñó, su novio le propuso matrimonio para poder pasar el resto de su vida juntos. Por supuesto que ella aceptó y se nota lo feliz que le hizo la idea de casarse con Emilio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A partir de ahí, ya no se supo nada de los planes de boda. Siguieron compartiendo fotos de sus momentos juntos, pero nada referente a su compromiso. Estas imágenes de inmediato despertaron sospechas y empezó a correrse el rumor de que la cantante y su novio se habrían casado en secreto. Todo esto se desató porque en las fotos, Chiquis aparece vestida de blanco. Dicen que fue algo tan pequeño e íntimo que únicamente acudieron personas muy cercanas a ellos. Chiquis no dejó saber más, ni en historias, lo único que puso como pie de foto en estas imágenes fue érase una vez. Esto, según las especificaciones, también es una pista de que se habría casado. Sin embargo, no hay nada confirmado y, lo que hace dudar de que esto haya pasado, es que no aparece con argolla de matrimonio, solamente su anillo de compromiso. Si fue así, seguramente pronto lo sabremos y si no, es que ya está cerca la fecha y, quizá, eche la casa por la ventana en su boda.